Miren chicos ya tenemos más de 112.000 de experiencia solamente con estos botones Buenas tardes gente y como les va que estamos ya nuevamente en un video Así tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para hoy nos vamos a ir a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 567429173282 Una vez que le damos vamos a jugar, partida privada y jugar Listo chicos, una vez que estamos aquí entonces Lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo Para empezar con este bugazo Una vez que hacemos esto entonces Agarramos aquí un garfio, si es que no lo tenemos O si no pues ya saben, ya está en su comentario, no hay problema De ahí nos vamos a la izquierda Y justamente mirando para arriba estaría el botón de AFK Que le damos y así estaremos ganando experiencia de manera ausente Ahora si salimos por aquí Y nos vamos primero para donde están aquí como estos muritos Justamente, son como dos torres lo que tenemos que hacer Y una vez aquí nos vamos para el lado derecho Justo en este lugar, así que a ver Nos enganchamos y aquí estaría una manzanita Que le damos y una vez que le damos entonces Vamos a aparecer en este lugar Y lo que tenemos que hacer es venir justamente por acá Una vez que estamos aquí tenemos que subir todas las escaleras Así que a ver, subimos por aquí entonces Hasta llegar a lo último Subimos y justamente aquí nos vamos Al lado derecho, abrimos la puerta La cerramos y justamente arriba estaría el botón de Secret XP Que le damos y una vez que le damos entonces Estaremos ganando experiencia de 3.800, 4.000, 5.900 Y así poco a poco vamos a ir aumentando Ahora si, salimos por aquí Y nos vamos para donde están como estos honguitos rojos Así que a ver, vemos por aquí estos honguitos o setas rojas Y lo que tenemos que hacer ahora es engancharnos por aquí Y justamente para en diagonal estaría pues este honguito Que sería el botón de Secret que le damos Y una vez que le damos entonces vamos a aparecer en este lugar A la derecha y justamente en esta torre lo que tenemos que hacer es engancharnos Y una vez que nos enganchamos entonces por aquí estaría el botón Que le damos y una vez que le damos entonces vamos a ganar también más experiencia Y estamos acumulando más de 25.000 de XP Lo que tenemos que hacer ahora es irnos por aquí Para donde estarían estos honguitos azules Y de ahí nos vamos para el lado izquierdo Justo para este lugar Y por aquí entonces estaría el otro Que le damos y una vez que le damos entonces vamos a aparecer aquí Ahora si, nos vamos al lado izquierdo porque vamos a encontrar como un botón O mejor dicho un objeto que sería este de aquí Que tenemos que darle Y una vez que le damos entonces vamos a seguir ganando también más experiencia Estamos en más de 38.000 de XP Pero eso no es todo porque lo que faltaría sería ir acá Donde estaría aquí justamente Como esos palos de color blanco Son como plantas tal vez Entonces lo que tenemos que hacer es el lado izquierdo por aquí Y de ahí le damos al botón de Secret Una vez que le damos vamos a aparecer en este lugar Y lo que tenemos que hacer es irnos al lado derecho por estos de acá Justamente subimos por aquí Y después si quieren después se enganchan por acá nuevamente Y justamente estaríamos aquí donde tenemos que estar Que es en el último piso Una vez que estamos aquí nos enganchamos por acá Si es que se puede O si no pues se enganchan aquí con el garfio Y por aquí pues ya estaríamos sumando Así que a ver Por aquí una vez que estamos arriba Volteamos para aquí Y estaría entonces el botón de Secret XP Que le damos Y una vez que le damos ya estaríamos completando Con todos los botones del mapa Solamente faltaría construir Donde fuimos al inicio Que estaría aquí Justamente Donde están como estas pequeñas torrecitas Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a colocar 8 escaleras 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Colocamos un piso A la izquierda colocamos 3 escaleras 1 2 Y 3 Un piso nuevamente Y a la izquierda colocamos 6 escaleras 1 2 3 4 5 Y 6 Y de ahí colocamos un piso Y justamente aquí estaría el botón de Super Secret Que le damos Y con eso pues ya terminaríamos Con todos los botones del mapa Lo único que faltaría es Si esperaron 10 minutos por cada 100 de oro Entonces aquí tienen que interactuar Interactuamos Por aquí Entonces también estaremos ganando En mi caso más de 100.000 de experiencias 103.000 107.000 de experiencias Así que ya saben chicos Si necesitan mucha más experiencia Esperen los 30 minutos es que pueden Y de ahí estarían también acumulando Muchísima experiencia Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo No se olviden de darle a suscribirse Y también compartir para mucho más Nos vemos Chao 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 Chao